¿Cuál es el tema de la película y la misma canción que me marcaron y que la recordaré siempre? Pues todo el soundtrack de Great Expectations es mi favorito, pues es como va muy bien con la temática de la película. Me gusta mucho la música de Blue de Kieslowski, pues porque trabaja con música ya compuesta, creo que es de Will Mayer y la combina muy bien. Me gustó la película de Armageddon, la canción de I don't want to miss a thing. Esa canción es muy romántica y todo, sí, muy buena canción. Me impresionó muchísimo la de Armageddon, yo creo que es de mis películas favoritas y la música. Amélie, no sé, es muy fresca, divertida, me gustó mucho. Pues me gustó mucho la música de Midnight en París de Woody Allen. Bueno, me gusta mucho la película de Postdata Te Amo, el soundtrack de esa película. Pues me encanta toda la música de Pecado Original, porque es como muy, no sé, cultural. Me gusta el cuarteto Kronos de la película de Requiem por un sueño. Un compositor que creo que es bastante bueno de películas es Clint Mansell, que es el que le hace la música a Darren Aronofsky. Y sobre todo las de Requiem o El Luchador o La Fuente, creo que son bastante buenas. Bueno, a mí me gusta el soundtrack de la película de Notebook, pero realmente no me acuerdo que me conté. Cinema Paradiso de Ennio Morricone. Bueno, me encanta Ennio Morricone, se me hace el mejor compositor para música. Y me encanta la película también, el trabajo de Sergio Leone, se me hace increíble.